declaró nuevamente, estamos con el caso porque las novedades son muchísimas está declarando en este momento Benítez y Ramírez también apareció un nuevo detenido, un ex policía que lo acaban de detener, ¿no cierto Méndez? Sí, exactamente, Francisco Méndez es el octavo detenido Un nombre nuevo que hasta ahora no lo teníamos pero me parece que en los próximos días vamos a empezar a incorporar nombres nuevos un señor que se llama Pachucho, por ejemplo que también estaba en la zona pero para no confundir con nombres, hoy el octavo detenido es un señor que se llama Francisco Méndez Ex policía y que respondía a Maciel Muy amigo de Maciel Vamos a arrancar con la declaración de Laudelina porque realmente es fuerte todo lo que dijo, todo lo que aportó porque pueden surgir nuevos detenidos a partir de su declaración también, ¿no? Totalmente El monto de dinero que ella cobró, supuestamente Te lo adelanto, son 50 mil pesos 50 mil pesos Solo 50 mil pesos 50 mil pesos por encubrir secuestro, podríamos decir todavía no sabemos qué de su ahijado Sí, absolutamente Lo primero que hay que decir de la declaración de Laudelina que es esta que tenemos acá es que da de baja la versión del accidente dice, no, lo del accidente es todo mentira lo del accidente lo dije porque estaba obligada a decirlo Mi versión es otra distinta pero si te parece, Mariana vamos placa por placa para leerlo directamente Vamos a declarar toda la declaración esta es una semana clave para el caso obviamente porque están declarando todos los imputados, ¿no? dentro de un ratito o ahora mismo están declarando Benítez y Ramírez y Maciel el viernes Sí, exactamente y Maciel el viernes Y el senador la semana que viene Y el senador La semana que viene ¿Por qué el senador va a declarar? Por la declaración de Laudelina 7 de la tarde de ayer, martes Laudelina se sienta en una sala del penal de mujeres de Seiza le prenden la computadora la conectan en Zoom del otro lado la jueza Poser y el fiscal Mariano de Guzmán entre otros participantes ¿Va a declarar? Voy a declarar ¿Qué es lo que quiere decir señora Laudelina? Lo primero que dice es esto estas son las palabras exactas como está en el documento Perdón por mentir en la primera declaración no fue mi intención cuando dice la primera declaración se refiere a la del accidente en realidad que no es la primera pero es la que ella se refiere fue del abogado Kodasi su anterior abogado yo no tuve nada que ver con el accidente fue tema del abogado que vino a mi casa nos amenazó a mí y a mi hija nos hizo un video donde nos enseñó cómo teníamos que hacer la declaración gravísimo ¿Con qué le amenazó? gravísimo con que iban a ir presas perfecto declaren porque si no van a ir presas van a ir a prisión perpetua vos y tu hija tenés que sí o sí declarar dice Laudelina que le empezó a apretar ahora si vos sos inocente y viene un abogado y te dice si no declarás esto vas a ir a prisión perpetua y después que si yo no hice nada bueno lo que le dice el abogado es ustedes tienen conversaciones que las complican porque hablaron a tal hora hicieron esto hicieron lo otro pero me refiero cuando vos caes en ese lugar es porque de alguna manera tenés algo que ocultar o te da miedo que descubran algo y eso podría significar quizás una pena tan alta no sé digo si sos completamente inocente no sé si una amenaza sería lo lógico plantearse también hay que entender el contexto estamos hablando de una mujer yo pude leer la declaración con muy pocos recursos para poder expresarse que entiende muy poquito de lo que le está pasando evidentemente y con una situación obviamente económica terrible totalmente distinta porque estos 50 mil pesos se justifiquen para ella mentir en una causa tan sensible para su familia y para el país entero que está buscando este niño es tremendo absolutamente eso es cada día más fuerte a mi criterio más allá de que Martín va a exponer efectivamente materiales muy contundentes en torno a me adelanto con esto la falta total de pruebas digo la deriva total en la que al día de hoy está la investigación son vidas ultra precarizadas es una vida precarizada más otra vida precarizada y 100% desprotegidas y por eso son blanco fácil y por eso el blanco es fácil y los 50 mil pesos por eso son comprables por 50 mil pesos exactamente y atravesados también por me parece Mariana sumarte esto la dimensión de lo político de atrás o cómo se puede utilizar esa cuestión de la escala de poder frente a una persona que vive en el campo que es una clase media media baja y que ya le pasó por ejemplo que una funcionaria le pusiera agua digo hay toda una vivencia respecto del lugar donde ella está socialmente hablando está conectado con nosotros la doctora Hola Mónica Chiribín ella es la abogada de la Udelina hola doctora gracias por atendernos ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien estamos acá repasando me encantaría incluirla en la charla porque estamos repasando la declaración de la Udelina y si le parece podemos ir consultándole a medida que vamos pasando las placas con la declaración así también usted nos puede aclarar con respecto a esto primero que escuché sí esto que dijimos escuché recién esto de los 50 mil pesos quiero aclarar no es que él le dijo te pago para que mientas no la hizo mentir después que mintió le dijo toma esta plata si todo va bien te doy más ok y ella agarró la plata la guardó y la trajo a la última declaración para dársela a su señoría del susto y no entendía nada la dejaron presa y se fue a Ezeiza con la plata en la campera ah y qué pasó con esa plata está secuestrada en las pertenencias o sea fue una recompensa por haber mentido doctora una recompensa por haber mentido claro es como toma te doy esto por si necesitas entiendo o sea que la promesa era pagarle más dinero la promesa era la casa la moto el auto todo eso y la Udelina enseguida se arrepiente de haber aceptado ese dinero y por eso lo entrega digamos por eso lo lleva a Ezeiza ella lo tiene encima todo el tiempo para entregarlo no ella no no discute con Codazzi porque tiene terror a lo que le pasó en la ruta con su hija ¿qué le pasó en la ruta? la pasaron de un auto a otro ahí apareció otro otro personaje que supuestamente es político y ahí es donde la pasó muy mal porque eran palabras muy para una persona que no conoce es decir si no decís esto te vas a tener cadena perpetua es muy delicado y la cambiaron de auto ella dijo que había ido en el auto de un senador que está mencionado también primero salen con el auto de Codazzi y después cambian a la del senador a una camioneta ella perdón Mariana ella no doctora perdón ella yo leí la declaración y por lo menos es lo que se lee ella no menciona puntualmente con nombre y apellido a usted si le hizo mención no lo describe ella los describe porque no no se acordaba solamente sabía que era alguien del poder porque le insistía con que voy a utilizar la misma expresión que me contó el tipo le decía la Bullrich la Bullrich te deja con cadena perpetua y utilizaban a la ministra que capaz que ni sabe de esto y el ministro provincial de seguridad que renunció el ministro de seguridad provincial toda esta gente estaba protegiendo al ministro de seguridad provincial entiendo que un ruido así en un lugar perjudicaba mucho al ministro eso lo entiendo perfectamente y el nombre del senador surge a partir de un reconocimiento que ella hace porque porque se señala a ese senador hace una descripción y no tengo idea como los si los fiscales o el equipo que investiga no sé cómo llegan al senador ¿ese senador está citado a declarar? Entendí por lo que escuché que a testimonial ahora eso es una barbaridad porque la testimonial es bajo juramento de ley y en realidad si está imputado o se sospecha de algo no debiera ser una testimonial tendría que tener una indagatoria para poder defender Bueno vamos a ir paso por paso doctora si podemos ir aclarando estos puntos que me parecen importantes Yo rescaté doctora y lo compartimos con la gente otro extracto de la declaración le van haciendo muchas preguntas a la Udelina todo surge a partir de preguntas y ella en una parte de la declaración dice para mí lo llevaron no sé quién pudo haber sido Ramírez Benítez o Millapi eran los tres eran con las tres personas las tres personas mayores con la que estaban los menores no vi que le chocó la camioneta o sea acá descarta lo del accidente pero la camioneta pudo haberle levantado si alguien lo llevó y lo entregó pudo haber sido Ramírez o Méndez dice ella o cualquiera esta es la parte esta es la parte donde ella da su teoría de lo que pasó le preguntan inclusive le dicen pero usted vio algo de todo esto y ella aclara dice es lo que yo creo que sucedió es lo que a mí me parece que sucedió o sea doctora que si tenemos esto en cuenta nos inclinamos a que ella está su hipótesis la hipótesis de la Udelina es que lo secuestraron a lo van exactamente un rapto lo que ocurre es que ella hace esas conclusiones porque fíjese que después se lo vuelven a preguntar y es por el lapso de tiempo y las circunstancias se le desaparece Benítez uno va para allá el otro va para el otro lado son cosas que surgen y eso le despierta a ella qué es lo que pasó porque tiene que hacer un relato de minuto a minuto desde el momento en que ella se vuelve del alambrado ahora doctora ella evidentemente ahora voy a leer otra parte habla de su marido habla de Benítez porque en esta otra parte dice no lo vi no vi lo que pasó dice ella pero lo percibí que fue Benítez con la ayuda de Ramírez que se llevaron al menor desde el naranjal hacia la escuela abandonada la tapera caminando la tapera y para mí en la escuela estaba Méndez dice este policía ahora que es el octavo detenido porque para mí es amigo de Pérez y del comisario los dos estaban con Caillaba y con Pérez o sea la Udelina entiendo doctora hace su propia reconstrucción de lo que pasó no porque tenga información no porque lo vea sino porque ella entiende que es la deducción lógica de lo que pudo haber pasado pero si no nos basamos en deducción y nos basamos en lo que vio en lo que realmente dice que vio ella vio a Caillaba en esa escuela entiendo que no doctora no 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 en el momento no dice eso no en ese momento pero ve circunstancias que son muy importantes fíjese que recibe la llamada esa de 19 minutos del marido que se yo que le dice donde está el chico ella va buscando las mandarinas con la señora no se cuando viene a la mesa y ya se dice se perdió el chico el hombre tiene un apuro extremo por irse todas estas cosas el detenido una vez que ya está como ella en un penal y puede reflexionar el minuto a minuto que es lo que yo le he pedido minuto a minuto como fue que pasó que pensaste entonces así puede reconstruir y acá perdón acá hay algo muy importante igual pues estamos mencionando los nombres de Benitez así al pasar pero es el marido de la audrina o sea ella está responsabilizando a su marido el padre de sus hijas exacto alguien a quien defendió de entrada alguien que inclusive la propia madre de la audrina Catarina dijo ella ni siquiera conoce a su marido o sea es como que le soltó la mano al marido en este momento o sea es lo que podemos deducir de lo que ella dice y acá hay otro tramo que me parece fundamental porque es donde ella marca ese lapso de tiempo en el que nadie sabe que hizo el resto digamos o por lo menos la audrina no sabe que hicieron los que estaban en el naranjal ella le preguntan ante una pregunta por qué apunta contra Benitez ella dice porque Benitez su marido cuando me llama se refiere al llamado donde le dice Loan se perdió de los nueve minutos el de los nueve minutos cuando me llama ya había pasado un tiempo desde que Loan no estaba con él cuando yo me vuelvo a la casa pasó media hora más de media hora desde que él me llama es decir lo que dice la audrina entiendo doctora es yo me vuelvo o sea yo estoy yendo al naranjal llego a la tranquera me vuelvo a la casa de mi madre a la casa de Catalina que tardan bastante caminando exactamente pasa media hora y después de media hora recién él me llama y me avisa que se perdió Loan claro o sea que hay media hora que Loan estaba perdido y que nadie lo buscó y que nadie lo buscó o se lo estaban llevando exacto y esto coincidiría con cuando ella llega le dice ¿dónde está Loan? al papá que es el cuento anterior claro pero eso es cuando a ella lo llaman por teléfono que hay un primer llamado del tío de Benitez o sea de Benitez de su marido que ella no lo atiende 14 y 24 si no me equivoco y 14 y 25 es el segundo llamado y ella explica porque dura 9 minutos ella dice dura 9 minutos porque estábamos hablando dice ella de donde estaba 9 minutos es lógico 19 minutos que era la primera información que había surgido como muchísimo para un momento de tanta desesperación buscando a un niño dice además entiendo doctora que no siempre estaban hablando que a veces se quedaba en línea o sea como que estaban ya porque estaban bajándole las mandarinas a la señora esa pero ahí no estaban buscando ya Loan no en ese momento todavía cuando recibe ese llamado largo ella estaba buscando con la señora Caillaba para las mandarinas esa mandarina es famosa claro Caillaba quería comer mandarinas llevarse llevarse ahí en ese momento recibe el llamado y le dicen claro y ella va caminando por eso queda en línea claro entiendo o sea que es un llamado no corta y ahí es donde Caillaba se va eso es largo y ahí es donde Caillaba con Pérez se van apurados no tenemos que ir no tenemos que ir no tenemos que ir rápido no tenemos que ir rápido y se van así es lo que ella manifiesta sí sí correcto ese supuesto encuentro porque nadie corroboró esto que pudo haber existido entre Caillaba Laudelina y alguien más en esta famosa escuela abandonada ¿no? ¿de dónde surge esa información? ¿la del encuentro? sí bueno entiendo no eso es lo anterior no sé no pero lo que no porque ahí claro que es la declaración que es la parte donde María posterior posterior claro pasa después donde María donde la mamá de Loan se baja ahí está de la mamá de Loan ahí está ahora entiendo cuando ella estaba llegando al lugar exactamente ve en la escuela que Laudelina estaba en la escuela con Caillaba que ya había vuelto que ya habían vuelto exactamente eso es lo que declara paréntesis para tratar después Caillaba y Pérez hicieron un tercer viaje a Goya que nunca habían contado sí también ¿no? eso también surgió eso surgió eso para hablar después hay un dato importante y es que no sé doctora Chirivín se lo puede corroborar pero es verdad que al nene lo habrían tenido en un lugar aguantándolo antes de entregarlo ¿no? sí sí en la tapera sí en la escuela en la escuela exacto es decir lo habrían tenido aguantando y ahí es donde surge la confusión apareció el nene alguien eso es en la confusión esa es cuando surge a las dos a la madrugada casi cuando a la alerta del radio le dicen al comisario y lamentablemente el comisario no se da cuenta pero escuchan todos ahí claro ahora doctora le quiero hacer una pregunta que es la misma pregunta que le hicieron a la Udelina en un momento no recuerdo si es el fiscal o quién le hace una pregunta a la Udelina muy sensata que yo se la traslado a usted la Udelina le preguntan ¿y por qué ahora sí le tenemos que creer? y yo le pregunto a usted doctora ¿por qué ahora sí le tenemos que creer a la Udelina? porque ahora sí se puede corroborar todos los dichos de ella se puede corroborar con testimonios con las con las cosas que existen en los teléfonos las constancias que surgen de los teléfonos de los cruces de llamados que hay continuamente entre Méndez y Maciel y el otro señor y también no es un dato menor ustedes lo han dicho antes es lo que decía el señor Pérez al comisario no sé si a ustedes se les ocurriría avisarle al comisario de la zona que me voy de viaje que me cuide el auto no se me ocurriría esto todos sus dichos pueden ser corroborados y perdón esa es la diferencia claro pero bueno sabemos que ella protegió mucho a su marido de entrada ¿por qué ahora no lo protege más? en realidad no sé lo que pasó de entrada lo que tengo claro es que de entrada estaba amenazada imagínese el tipo de amenaza porque esto trae un problema muy grave a la jurisdicción y por ende más arriba pero no queda claro cuando ella se sorprende de que sobre lo están cometiendo un delito es decir no queda claro en todo ese relato ¿cuándo se da cuenta ella? dice acá alguien de mi familia está secuestrando un chico ¿cuándo se da cuenta ella? cuando empieza a entender con las amenazas de este hombre ¿y hasta ahí qué pensaba? ¿qué había pasado con Loan? lo seguían buscando perdón ella siguió buscándolo dos o tres días más yo no tengo pero quiero hacer una consulta por otra parte ya que estamos hablando de Pérez y Caillava y demás por otra parte de la declaración le preguntan a la Audelina ¿qué relación tiene con Caillava? y la Audelina responde a la señora la conozco pero apenas por medio de ella le habían puesto agua o el agua a mi mamá ahora sin embargo nosotros vimos que las hijas de la Audelina la tienen agendada como tía Vicky a ella o sea parecería ser que hay otro grado de conocimiento ¿por qué? y además la llama como hola tía Vicky ¿y la foto que le mandaron a tía Vicky? además la foto ¿por qué dice la Audelina que apenas la conoce? eso de la tía Vicky yo se lo pregunté y ella me decía que por respeto siempre se les dice así tía a las personas que son allegadas así pero ella si chequean las comunicaciones ella no tiene comunicaciones y un contacto directo ella la invitó la invitó y le dijo corazón claro pero a ver quiero que me entiendan una cosa es que la inviten en agradecimiento por alguna atención y otra cosa es que tenga contacto todas las semanas que sea amiga o que vaya y trabaje para ella sin embargo existen conexiones que surgen ahí en esa declaración que son personas de la familia que trabajaban para acá y ya va lo tengo acá la avenida podría tener contacto igual y no digamos vía digital entonces también en algún punto digo no va a ser o sea no va a ser muy desatinado si ya está todo el tiempo teniendo un ida y vuelta sabiendo que eventualmente sería parte de todo esto o sea pero es que no lo tenía supuestamente no, no, no estoy hablando de antes de antes de antes yo estoy hablando de antes del hecho no tenía un contacto tan directo sino ese que les estoy explicando si la señora era una persona del municipio les otorgaba algunas cuestiones como el agua no sé si algo más se le preguntó ahí qué cosas más pero sí sé que les dio trabajo a los hermanos de Loa a eso iba porque usted acaba de decir algo importante lo dijo en medio del pasar doctora pero la Udelina lo declaró y lo tenemos en este extracto le preguntan puntualmente ¿alguien de la familia recibía plata del municipio? mis sobrinos dice la Udelina creo que Fernando y Maximiliano trabajaban con Jorge Bertón el hijo de Caillaba en la chacra ¿por qué para usted que lo mencionó recién y para la Udelina es importante decir que hay dos hermanos de Loan que trabajaban para Caillaba? porque en realidad ahí está la conexión directa con la familia no es ella la que trabaja para Caillaba ni la que tiene el contacto directo pero doctora usted dice que hay una relación que una relación concreta una amiga amiga de la abuela de los hijos de la abuela dándole trabajo porque el padre no la conoce a Caillaba el padre de estos chicos claro entonces por eso cuando dice la relación directa entre Caillaba y la familia ¿a qué parte de toda la familia usted identifica como esa relación directa? estoy hablando de los hijos que trabajan para el hijo de Caillaba a los hermanos de lo mejor una cosa es trabajar para recibir plata sí pero está bien pero un trabajo del municipio es un trabajo que se consigue aquí un colega de la doctora me acuerdo cuando este caso empezó Mariana dijo así se hace política en estos entornos exactamente lo dijo específicamente ante una pregunta nuestra es la forma que tienen los funcionarios municipales de hacer política ir a almuerzos ofrecer trabajo pedir a cambio de esos ofrecimientos otro tipo de servicios bueno está naturalizado exactamente y hablando del hijo de Caillaba que es para quien supuestamente trabajaban los chicos dos hermanos los dos hermanos de Loan este hombre tenía una lancha en su casa que también fue peritada también fue peritada al mismo tiempo sospecharon en algún momento que con esa lancha podría haber cruzado el río quizás absolutamente absolutamente y doctora hay otro punto también porque le preguntan a la Udelina Benítez y Ramírez trabajaban para Caillaba y él ya responde puede ser o sea ella no sabe para quien trabajaba su marido no y se lo voy a sintetizar ella su marido hacía lo que se le daba la gana nunca le daba el teléfono a ella ella no no sabe que había en el teléfono no tenían conversaciones así tan él hacía changas supuestamente ella no sabe donde trabajaba y con quien hablaba eso no lo sabía ella y no lo sabe de hecho está enojada con su marido ¿qué sensación tiene con su marido? porque de protegerlo pasó a responsabilizarlo me imagino el conflicto interno que tendrá yo entiendo que en este caso y en todos una mujer va a priorizar un hijo un sobrino y ante un delito así bueno no importa el parentesco yo tampoco encubriría a mi marido por supuesto que no pero lo que hizo fue encubrirlo al principio pero hay que ver por qué en qué circunstancias es lo que yo le decía las circunstancias de tiempo modo y lugar si quizás si no hubieran llevado a esa mujer a declarar esa mujer hubiera dicho lo que tenía que decir entiendo porque tuvo que venir a Ezeiza y acá estar encerrada solitaria aislada del mundo y poder reconstruir minuto a minuto para poder entender qué pasó separé otro extracto de la declaración que acá le pido que nos ayude a entenderla doctora porque yo no entendí por qué le hacen esta pregunta a la Udelina uno de los fiscales creo que es uno de los fiscales le pregunta ¿escuchó que la madre de Loan quería venderlo? si esto es por un dato o qué y ella responde la Udelina dice eso salió de la boca de Maciel cuando yo le pregunté el sábado domingo o lunes ese fin de semana después de que se perdió el Loan yo le pregunté al comisario qué pistas tenía y me dijo esto es de la misma familia ¿por qué le preguntan puntualmente? ¿por qué alguien de la investigación le pregunta puntualmente a la Udelina si la mamá de Loan quería venderlo? tendrán elementos como para pensar eso de hecho creo que la señora manejaba una cuestión económica o sea que tenía préstamos que debía dinero esas cosas que que solo los investigadores podrán saberlo por eso el fiscal le habrá hecho la pregunta tan concreta doctora la verdad que yo no sabía tampoco de esta sospecha yo tampoco por eso nos sorprendimos con la pregunta yo la leí la me sorprendí por eso la separé para preguntar porque no entendía por qué o no entiendo por qué le preguntan tan concreto y por qué desde la madre yo lo digo porque esto lo tienen los investigadores no yo no no por eso digo es una pregunta de la fiscalía tampoco entonces la fiscalía debe tener algún elemento sustentable como para poder preguntar de esa manera doctora es terrible lo que estamos hablando realmente porque ya la posibilidad nos hace ver que esto pasa y también es terrible por ejemplo que si las personas que vinieron a Buenos Aires se les abrió una cuenta de mercado pago juntaron 123 millones y se dijo que esa plata fuera para la recompensa esto me hago cargo yo de lo que estoy diciendo para recompensar para que aparezca el chico y eso esa plata nunca se puso a disposición no conocía esa información doctora a ver de vuelta cuénteme un poco cómo es esto ¿quién abrió la cuenta? entiendo que un periodista que ayudó y alojó a los hermanos del nene les abrió una cuenta en mercado pago y la gente colaboró muchísimo estoy diciendo cualquier cifra digo 100 mil como digo entiendo que no cumplieron que ese dinero era para ofrecerlo para que vuelva a su hermano que devuelvan a su hermano y me contaba esta persona que el hermano está haciendo disposición del dinero que ha hecho compras que se yo y no ha ofrecido la recompensa o sea esto nos habla de que en ese medio todo es posible lamentablemente es grave lo que estoy diciendo pero es posible pero hay dos niveles si se me permite perdón doctora pero un nivel es estafar digo con una falsa colecta de dinero para ayudar a esta familia y otro nivel es la voluntad de venta que tiene una familia de un menor por X situación financiera pero ante la voluntad de venta tiene que haber una estructura que la compre que compre a ese que lo que está exactamente esto es lo que se cede para no ser responsabilizar a la familia no voy a eximir la responsabilidad pero quiero decir que detrás tiene que haber compradores totalmente yo lo que digo quiero que se salven las cosas yo no estoy incriminando a la familia ni mucho menos yo estoy justificando las preguntas que ha hecho la fiscalía y las cosas que trascenden las cosas que han trascendido a mí no me constan si no esta mujer las hubiera declarado nosotros no tenemos constancia ahora no podemos incriminar a la familia la familia no tenemos por qué hacerlo en este momento son víctimas pero también hay que ser muy certeros en esto la vulnerabilidad es la moneda que maneja esta gente la red maneja eso la vulnerabilidad doctora y pensando en esta posible trama que que vínculo tenía o tiene su su defendida con Maciel con el con el comisario detenido ninguno y su hija hablamos de algún no no su hija no tiene su pareja no 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 si bien Maciel está mirado en el pueblo como un number one como dicen acá no como un qué perdón number one number one número uno sí como el jefe le decían y además se habla de supuestas amantes digamos están exacto no no quería no quería entrar tanto ahí no no pero lo averigüe yo y no voy a decir nombre y apellido pero supuestas amantes todo digamos todo el tiempo digamos porque es el más lindo del pueblo esas tramas digamos también están vinculadas con el poder los vínculos socioafectivos también tienen que ver con las tramas de poder claro no es nada más y nada menos que un comisario con bastante además de prontuario bastante poder en ese espacio y es una forma coercitiva vivía solo Maciel pero tiene una esposa desconozco si tiene una mujer tiene una mujer que no está digamos visible pero si existe obviamente no pero si si tiene una mujer y que ella sabría algunas cosas es importante hablando de que no esté visible puede ser gravísimo quiero nada más anotar esto digo por algo puede no estar visible esa mujer pero también es para Andrá te quiero preguntar es del círculo cercano de a mi ayer por la tarde me pasaron el nombre y el apellido no lo voy a repetir no por supuesto aparte no sabemos no 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 entre medio de todo esto recordé que se le está por hacer una autopsia al cuerpo del primer abogado de la mamá si ya está el resultado ya está el resultado si ya está el resultado no no murió por por si un problema cardíaco digamos no hay violencia externa en el cuerpo digamos nada por el estilo eso es lo que reveló hace 20 minutos nada más la autopsia al cuerpo tenía problemas de presión o algo algún antecedente algo que tenía tenía problemas previos y esos problemas previos esos problemas de salud previos derivaron en la muerte digamos no hay no se sospecha ninguna ninguna actividad externa para provocar la muerte cosa que es rarísimo no por supuesto de golpe sin ninguna razón este hombre a mí por lo menos porque no se puede morir es la perra que olfateó eso lo que no puede ser que además también además se murió el perro uno de los perros el labrador que olfateó el olor de Loan falleció y tengo entendido que falleció por algo que está relacionado con la búsqueda de Loan no sé bien qué usted sabe doctora no sé a mí me dijeron algo como la picadura de una garrapata una cosa tan absurda porque las personas que tienen estos animales a cargo los cuidan como unos de ellos igual no es absurdo perdón es un mensaje eso la muerte del perro o es algo o algo concreto digo y el perro que olió a Loan yo creo que es una forma de obstruir claro igual el perro ya dejó su legado que era el control el rastro en el auto digamos está bien pero es un indicio muy falible la diligencia está documentada es importante digo el tema es la cadena de custodia de la camioneta digo es una prueba que si no hay otra cosa te la pueden voltear digamos con la aclaración de la Odelina esta es la parte donde la Odelina cuenta qué pasa una vez que ella camina hacia el naranjal llega hasta la tranquera y decide ella volver con Camila si mal recuerdo con Camila decide volver porque no quería ir hasta el naranjal doctora entonces decide volver y dice cuando llegamos a la casa y van a ver un detalle que tiene esta parte de la declaración que es fundamental cuando llegamos a la casa seguían de sobremesa de ahí se apuró el hombre se refiere a Pérez porque tenía que mirar el partido la señora callaba quería mandarinas y fui a bajarle yo me suena el teléfono que la primera vez no atendí y la segunda atendí era mi marido preguntando por Loa después en la siguiente placa dice le pregunté a Camila si estaba Loan con el papá si ya llegó y me dijo que no Pérez y José seguían tomando vino José estaba pasado de copas lo repite lo repite me despedí de Pérez que estaba apurado para ir a ver el partido y yo salí a buscarlo al monte yo seguía en línea con el teléfono después me llama la señora Victoria y me dice que ella ya avisó a la policía por esto yo decía que había un dato importante la Odelina sigue insistiendo con que José estaba borracho con que el padre de Loan estaba borracho y hasta en una parte dicen como que apenas entendía que se había perdido su hijo lo que entiendo yo es que la que la Odelina lo que ha intentado decir con sus palabras es que esa es la manera que trajo el señor Pérez le habría estado dando tomando conjuntamente con el papá de Loan que por más que él diga que no haya tomado bueno nadie hizo una alcoholemia así que eso no lo sabemos vamos a la heladera que se la ve en el video la jueza hace mucho hincapié en las pruebas que ahora la vamos a repasar de cada contra cada uno hace mucho hincapié en esa heladera dice Pérez y Caillava llevaron una heladera una heladerita una conservadora que desapareció no la encontramos en ningún allanamiento no la encontramos en ninguna casa ni en Chaco ni en Corrientes en ningún lado desapareció la que está en el video cuando vas y bajas del auto dice esa conservadora a ver si podemos buscar ese video en producción para mostrarlo se ve muy claramente cuando baja creo que era azul no recuerdo el color pero sí que baja del auto con su hija y Caillava y estaba la heladera en la la llevaba la jueza dice me llama la atención que esa heladera no la pudimos encontrar por ningún lado por algo le hicieron desaparecer esa heladera ¿cuál es la presunción doctora suya de por qué habrían hecho desaparecer esa heladera? porque le estarían dando a este hombre o a los que estaban ahí en la mesa alguna cosa para que tomen y digo alguna bebida fuerte o algo que no tenían que tal vez ellos ni tomaban no sé o sea que los emborrachaban a propósito es lo que estimo yo de acuerdo a lo que ella ha declarado eso no sería algo para hacer desaparecer la heladera porque también en el chat hablaban de las petacas trae petacas exactamente ¿se acuerdan del primer chat? traete las petacas ahí está yo no lo quería decir pero es eso yo no me quería basar en los chats me quería limitar a la declaración de ella pero es cierto están los chats están los chats por eso digo que si alguien duda de la declaración de la Udelina esto se puede cotejar perfectamente con otras pruebas claro algo que por ahí antes no sucedía entiendo no tenía vamos a pasar a la próxima placa la próxima placa tiene que ver con el momento en el cual alguien le dice a la Udelina apareció Logan el famoso momento que existió ese momento tipo las 1.30 suena el radio y le decían jefe lo encontramos al nene estaba en una tapera está asustado pero está bien yo digo es muy precisa la comunicación no es nos pareció que lo vimos pasar a Logan hay alguien que lo llama al comisario y le dice lo encontramos al nene el nene está bien era una alegría dice la Udelina salió el comisario y nos felicitó a todos estaban ahí Ramírez y Niyapi sale el comisario y dicen esperen acá que vamos a buscar a Logan que apareció y acá y después cuenta la Udelina que después el comisario dice no al final fue una falsa alarma lo que sucedió es que el dron que registra calor se equivocó hubo un error en el dron y ese día el día de la desaparición había un dron un dron que detectaba calor buscando un nene que creían que estaba perdido la gran pregunta es fue un error o en realidad alguien encontró a Logan claro esa es la gran pregunta doctora entiendo que sí estaba el chico en un lugar estaba el chico y lo habían visto y avisaron y acá es donde entra Maciel en juego claro avisaron se va Maciel y vuelve a las dos horas si mal no recuerdo la declaración vuelve a las dos horas con Benitez claro dos horas después para decir que no lo habían encontrado que no lo habían encontrado a Logan que el dron que registra el calor o sea diferencias térmicas en el terreno se había equivocado eso es muy fácil de comprobarlo del dron porque todavía no estaban todos los recursos los pescales sabrán ellos tendrán tendrán bien claro a qué hora estaban los drones trabajando y a qué hora no porque no sé si estaban a la una de la mañana paseando los drones no sé eso lo tendrán ese pudo haber sido el momento en donde a Logan lo sacan de la tapera si seguimos un poco este razonamiento y se lo llevan a otro lado a otro lado a otra zona hablan ahí en la declaración de un pueblo fíjese que el mismo fiscal pregunta de un pueblo específico no me acuerdo ahora cuál es el pueblo en específico pero si es verdad le pregunta por una localidad en especial no me acuerdo ahora sinceramente cuál era porque la ley pero lo que quiere decir es que los fiscales tienen elementos para acotejar que es lo que yo pretendía antes de la declaración usted sabe cuál es la localidad en este momento no tengo aquí la declaración ahora lo vamos a buscar pero después ustedes se fijan eso es algo que llama la atención porque eso tiene que ver con las antenas también esto fue a la madrugada estaba Benítez estaba Maciel y quién más podría haber sido digamos partícipe ella dice todos los que estaban en el lugar no, no, no en la participación ella coloca perfectamente a quienes entiende que son los que han actuado ella lo dice con nombre y apellido ahora después el trabajo de los fiscales determinar si eso es cierto o no es cierto si es verdad mentira claro para entender digamos el rol en el momento de hacer desaparecer a Loan de esa tapera que era donde supuestamente estaba exactamente hay tres localidades en las cuales creo que es uno de los pueblos hay tres localidades que tienen sus antenas de teléfono y que marcan por ejemplo el paso de Antonio Benítez o sea Benítez habla por teléfono ahí está en varias oportunidades usted lo está diciendo que es cuando ella dice usted sabe donde estaba su marido no él dijo que buscó una linterna una cosa así claro y las localidades son una es Mantilla el otro es Gobernador Martínez y la otra es Yataití son tres antenas ubicadas en esas localidades que lo toman a Benítez o sea que Benítez habría circulado por esa zona cuando dijo voy a buscar pilas para la batería y vuelvo no voy a buscar la linterna estamos hablando de qué distancias entiendo que no muchas entiendo que no muchos kilómetros para ser de madrugada digamos en moto porque Benítez se manejaba en moto si fue a la tarde a buscar la linterna porque se acabó el sol y no había luz y después el otro señor Ramírez no tenía linterna dice esta mujer entonces como buscaban o sea ahí ya tenemos una mentira digamos con respecto a Ramírez y Benítez bueno que estas son las cosas que tendrá que determinar disculpame tendrá que determinar fiscalía y a mí lo que me asombra es que las preguntas fueron tan concretas por parte de los fiscales que evidentemente tienen elementos para acotejar si tienen por lo menos una teoría sabemos que tienen elementos para acotejar pero si tienen elementos para llegar a LOAN porque yo insisto con esto para encontrarlo bueno pero para poder llegar primero vamos a tener que ir paso a paso lamentablemente para todo es tarde hemos empezado muy tarde han empezado tarde todos pero la voluntad tiene que existir y tienen que hacerlo tienen que trabajar ellos tienen elementos y está bueno que una persona de las detenidas ya sea la Odelina ya sea la señora Millapi la que sea hablen porque también su defendida ha mentido del primer momento y justo era su sobrino su madrina hay que ver sí pero también era la vida de sus hijos de ella y de sus hijos y no es que le pagaron como dicen nada que ver no es así la cosa hay que ver eso porque en el medio de la noche que la lleven en una ruta a ella con una chica de 20 años dos tipos cuatro tipos no es así tan simple no lo entiendo que no es tan simple claro está bien pero si ella se dio cuenta perdón Mariana que había sido un secuestro con fines de adopción por ejemplo y que había estado involucrado su marido quizás ella podría haber tenido otra actitud en esas primeras días esas primeras horas de búsqueda ella no se dio cuenta al principio de eso ella lo seguía buscando como que estaba perdida ella estuvo como una sendada buscando hasta que pasó lo que pasó hasta que detuvieron y demás claro ella no fíjese que el abogado aparece después que está detenido Benítez claro sí 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 de hecho lo sorpresivo siempre fue que detuvieran a todos menos a la Udelina menos a la Udelina por lo menos en una primera parte cuando se la escuchaba declarar a la Udelina y demás ahora si querés Mariana podemos compartir cuáles son las pruebas justamente que hay no contra la Udelina pero sí contra su marido contra Benítez porque los fiscales leen una serie de pruebas a los imputados nosotros pudimos separar las pruebas fundamentales en realidad todas las pruebas Martín sepárelas porque yo estuve muchas horas con esa prueba nosotros también nosotros también sí nosotros también para tratar de identificar a ver cuáles son esas pruebas realmente por ejemplo qué es lo que piensan los fiscales o cuáles son las dudas que tienen las sospechas y hasta las pruebas o indicios contra Benítez que al poco tiempo del suceso Benítez se retiró de la zona cero o sea a muy poquito de que se retiró de que se perdió de Loan Benítez se va de hecho ahí es cuando lo toman a las 15.28 la antena de la localidad de Mantilla a las 16.14 la del gobernador Martínez la de Yataitia a las 15.25 16.02 16.10 etcétera etcétera es decir Benítez se va iba y venía se va y desaparece de la zona cero al momento de la desaparición de Loan justamente punto que le llama la atención a los investigadores testimonio de una testigo dice yo entraba al campo y él salía él salía en moto me dijo esperame que ya vengo me voy a buscar linterna y cargar nafta me acuerdo que Antonio estaba sin remera no sé por qué esto es importante para los fiscales porque lo aclaran y lo repiten varias veces porque estaba Benítez sin remera y hacía frío y después aclaran que Benítez perdón que por lo menos hay cuatro testigos que dicen haberlo visto a Benítez con distintos colores de remera uno color rojo y otro con el color más oscuro es decir dicen los fiscales no entendemos por qué Benítez se cambia la remera al menos dos veces hay cuatro testigos que dicen que primero lo ven en cuero que después lo ven con una remera roja y que después lo ven con una remera oscura Mariana perdón si ¿cómo sabían las hijas de Benítez que iban a quedar todos presos esa primera madrugada? que están en los mensajes van a quedar todos sospecharon de su papá de alguien sospechaban porque para decir una a otra en las comunicaciones que nosotros leímos acá pero aparte si vamos un poquito más atrás la misma abuela la escuchamos todos declarar esta mujer mi hija la Udelina no sabe quién es su marido no lo conoce la misma abuela fue el primero que dijo todas las miradas apuntaron no solamente a Pérez y a Caillava sino a Benítez ahora si me permiten le quiero preguntar a la doctora ¿qué opina doctora de estas pruebas? ¿alcanzan? ¿son suficientes como para decir que Benítez fue quien se llevó a Loan? tendrá que explicar Benítez perfectamente qué hizo qué dejó de hacer y por qué esas antenas lo captaron eso lo tendrá que explicar y tendrá que explicar ese lapso de 30 minutos claro que es muy importante ¿y por qué las hijas van a quedar todas presas? van a quedar todos presas incluso mamá en los mensajes como para no decirlo está todo el mundo asustado y entiendo que cuando eso sucede me imagino la abuela habrá dicho mil cosas la abuela todo el mundo los hermanos todos pero si se había perdido en el campo ¿qué responsabilidad penal puede tener? no pero evidentemente no quiero despedirme sobre eso yo no quiero hasta ese momento la primera madrugada tengo que respetar al doctor que va a representar a Benítez no me voy a despedir sobre eso ¿por qué no? no 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 que lo hay un profesional que se va que está encargado de la defensa de él y sabrá cómo va a responder eso no está bien continuemos con las pruebas que hay contra Ramírez contra Ramírez exactamente Pierrito Ramírez Daniel Ramírez dice en los hospitales está declarando hoy desde el momento en que tomaron conocimiento de la desaparición de Loan Camila Yelen Núñez y José Peña en ningún momento lo vieron regresar del Naranjal hasta la noche de ese día cuando lo observaron como cansado es decir se va hasta el Naranjal Loan se pierde y en ningún momento según lo que dice el padre y la prima política de Loan nunca vuelve caminando Ramírez nunca vuelve se queda allá a pesar de que estaban sus hijos que después se van con Miyapi con su mujer se lo lleva y él nunca vuelve del Naranjal sigo buscando aparentemente sigo buscando pero le llama la atención a ellos que no vuelva a la casa como base a decir bueno por donde buscamos habla con el resto señalo hay un policía que no es de 9 de julio por eso se le toma credibilidad de lo que dice que señaló haberlo visto a Ramírez en las inmediaciones del domicilio de Catalina en horario también de madrugada y se preguntan los fiscales que hacía Ramírez caminando de madrugada en la casa de la abuela probablemente Ramírez va a decir estaba buscando a Loan pero es una pregunta que se hacen los fiscales como prueba en contra de Ramírez y esta es la última tiene cuatro comunicaciones con Antonio Benítez con el tío de Loan 15-27 mientras se iba a los otros pueblos exactamente 15-27 15-29 16-35 y 18-05 en momentos en que ambos se habrían retirado de la zona cero desaparecen del lugar y se llaman cuatro veces ahora que más pruebas hay contra Ramírez nada nada más y contra la mujer que también está presa que se fue también mira te lo puedo decir porque la hemos detallado al poco tiempo de ocurrida la desaparición Mónica Millapi agarra a sus hijos y se va de la zona cero y al ratito vuelve de la zona cero sí perdón doctora perdón no te voy a interrumpir algo ahí está lo que veníamos diciendo si cada detenido hace ese proceso que ha hecho la Odelina tarde pero lo ha hecho y hace esa reflexión y dice su verdad como corresponde no importa si es el marido el tigio el hijo quien fuera el que cometió o se desapareció si tiene que decir la señora Millapi yo vine con los chicos no sé lo que hizo mi marido lo tiene que decir pero si cada vez que van a declarar los profesionales le dicen no declare porque no declare es mejor que veamos las pruebas en contra no claro no sobre todo porque el objetivo acá no es otro que encontrar después veremos la pena para cada uno a eso iba acá no es que se robaron un banco o no sé acá estamos hablando de un chico entonces me parece que primero esto lo digo yo como abogada que le diría habla después vemos las pruebas después vemos porque yo pedí la ampliación antes que se abriera el secreto de su madre porque yo quería que ella hable antes después vemos si hay antena si no hay antena eso lo vemos pero primero habla sobre todo si se perciben inocentes o si quieren hacer parecerlo exacto yo he tenido gente inocente y lo grita los cuatro dientes ahora el que no el que tiene algo que ver está reticente no quiere declarar generalmente te dicen no hay pruebas contra mí esas son las expresiones que utilizan está clarísimo le agradecemos mucho doctora esta comunicación y por supuesto estamos a la espera de las declaraciones de Benita y Ramírez hoy y ahora que el cuerpo de instructores lo incorporen a Martín gracias doctora sin duda gracias doctora muchísimas gracias estamos siguiendo el caso muy de cerca excelente tu trabajo Martín y por supuesto estamos a la espera de estas declaraciones que van a surgir en el día de hoy que pueden aportar que es la primera vez que los vamos a escuchar exacto hasta ahora no declararon nunca a Benita y a Ramírez no habían declarado hasta ahora por lo tanto es la primera vez que lo vamos a escuchar cuál va a ser su verdad si quieren declarar o no puede ser que no quieran declarar estás en el 7 un día de hoy Gracias por ver el video.